Unos presupuestos alejados de la radicalidad democrática redactados en clave electoralista, oportunistas, razón por la cual nosotros ya les decimos que el 27 de septiembre vamos a votar y vamos a darles una patada al culo democráticamente, porque además sabemos que una patada al culo democráticamente, bien, bien, tranquilos, tranquilos Señor Tardat, por favor, silencio, por favor, señor Tardat tiene que finalizar ya Tranquilos Señor Tardat, finalizo Todos a votar Patada al cul democrática en votos a las urnes Gracias, señor Tardat, por su palabra magnífica Silencio, por favor Silencio Ay, Dios Hay una imagen que simboliza... Acabo, me quedan cinco segundos Hay una imagen que simboliza nuestra relación con el Estado Es esta, es esta, un sencillo exprimidor Ustedes ponen la mano y los valencianos ponemos las naranjas Esta, acabo Señor Baldoví, finalice ya Acabo ya Nos dijo ayer, ¿qué pretenden ustedes que han presentado una enmienda a la totalidad? ¿Qué pretenden? Dos cosas Pretendemos Pretendemos Que no nos mientan y que no nos castiguen Menos pedagogía, señor Montoro Y más justicia Muchas gracias Señor Baldoví, se acabó su tiempo Gracias, señor Montoro Gracias, señor Montoro Gracias, señor Montoro Gracias, señor Montoro